Seguimos con más de Puerto Rico Gana y yo estoy con nuestra buena gente de Suave. Mira, ya está en el make-up área con el cabello lavado y acondicionado y Adriana la está peinando. Adriana, cuéntame. Alex, ya la lavamos con el shampoo Lavender y Almond Oil de Suave Professionals con una fórmula de almendra 100% natural y lavanda que va a calmarle el frizz, disminuye la humedad y va a suavizar el cabello sin parabenos y sin colorantes. Y ahora continuamos transformándola con maquillaje y peinado. Adriana, tengo una pregunta fuera de hoy. Es que yo necesito hacer un cambio de imagen a una de nuestras modelos. Ya en breve, en un mes, por ahí, en dos meses. ¿Tú me puedes ayudar con eso? Claro que sí. Se llama Betty. ¿Tú me ayudas con Betty? La transformamos, seguro que sí. Dale, dale, gracias. Queda espectacular. Gracias, mi amor. Gracias, Adriana. Y ya mismo regresamos con el cambio final. Y ahora, míralo ahí, míralo ahí. Ya va por ahí, ya está quedando. Mira, regía. Y ahora tenemos por VSky una llamada bien importante para todo Puerto Rico y para Puerto Rico gana directamente de la Argentina. ¡Ahí está! ¡Adolfo! ¡Epa! Ya se sale. Adolfo, ¿qué pasó? Acá, yo estoy de la casa. No sé, me dijiste que me tengo que poner a trabajar. Mira, Adolfo, presentanos a nosotros y a todo Puerto Rico. ¿Tu familia? Bueno, acá está mi hermana, Alicia. Igualita. Mamá, Sof, Torina y Mateo, mi sobrino. Muy bien. Y me he dejado. Muy bien. Y cuéntame, ¿qué horas hay ahora mismo? ¿Fue la misma hora de acá o tiene una hora más? Ocho y media en este momento. Si bebe canta, yo también quiero una oportunidad. Dile a tu mamá que vaya al frente un momentito que le voy a hacer una pregunta. Señora, bendición, ¿cómo está? Muy bien. Mire, le hago una pregunta que la otra vez no pudimos hablar muy bien. ¿Cómo se portaba Adolfo cuando Adolfo era chiquito? ¿Cómo se portaba Adolfo? Escucha. Era muy bueno y muy tranquilo. Señora, no lo tape esta hora, no lo tape, que sabemos la verdad. Es la verdad. Escuchame, Alex. Mire, productor, hagamos un favor. No mueva la mesa porque le está prendiendo aquí la cámara. No mueva la mesa. Debe saber de eso. Señora, ¿desde qué edad estaba trabajando Adolfo? ¿Desde qué edad trabaja Adolfo? De los 15 años, creo. ¿Desde los 15 años? ¿Y llegaba tarde a la casa de trabajar? Sí. Y me preguntaba siempre, ¿a dónde fuiste? Y yo siempre le decía, aquí, allá, quién sabe dónde. Escuchame, Alex. Se me ocurrió una idea, viendo el talent show. Dale, dale. Tíralo adelante, dale. Vamos a hacer un talent show para que se presenten familias. Parejas, esposos, novios. Me gusta. Pero tienes que ver con algo montado, ¿eh? Mirá que la vara está alta. Pues mira, dale, dale. Tú llegas ya, si Dios quiere, el domingo, te vas a con él como quiera unos días, ¿verdad? Obviamente, para hacer el... Para el laboratorio, exacto. Mira, Adolfo, necesito que vengas ya. Es que... Es que Tamara nos tiene al palo a todo el mundo. Tamara. Eh, Alex, me acaba de enviar un mensaje y me dice que me ponga derecho. Así mismo nos tiene a todos nosotros aquí. Nos tiene a todos nosotros aquí. Tamara me tiene todos los días. Alex, que todo el mundo tiene que llegar a las 2 de la tarde. Tamara, pero para qué a las 2 y a las 7 del show. Está bien a las 4 y media, 5. Pero nos tiene ahí. Nos tiene ahí todo. Tíralo un beso, Tamara. Dile un beso ahí a tu esposito ahí. Ahí está la suegra. A mí me llego, pero nos la estamos disfrutando un montón el show acá en familia. Qué bueno, qué bueno. Adolfo, te veo la semana que viene. Sabes que además de esa que está ahí, que es tu familia, nosotros somos tu familia y te queremos mucho. Más que... Tú lo sabes, más que un hermano te quiero a ti. Así que te veo por acá. Mamá nos lo tiene que prestar ya desde la semana que viene para adelante. ¿Está bien? Está bien, está muy bien. Y algo bien importante que yo sé, estoy seguro, y esto es fuera de broma, yo sé que Adolfo es un tremendo hijo. Así que estamos bien orgullosos. Es un tremendo hijo y está ahí con... Y tremendo esposo y tremendo padre. Eso lo añadió Tamara porque tenía que decir algo. Pero para, Alex, una cosita. Sí. Espera que me mandó un mensaje. ¿Te mandó un mensaje, Tamara? Mi amor, te amo. Y tenía que decirlo. Te quiero, Adolfo, te veo la semana que viene. Allá, saludos, mamá, bendición. A la hermana Adolfo, a la nena, a todo el mundo. Desde la Argentina. Bueno. Y ya yo estoy listo. Mago, ven acá, ven acá. Me sorprendiste con el peso porque yo lo chequeé y después chequeé de verdad. Ay, no di, yo estoy acá en el lado tuyo. Qué bueno. Qué bueno que tú todos. Qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Pues mira lo que te traigo hoy y sé que te va a gustar a ti y al pueblo de Puerto Rico. Todos los que nos están viendo en casa. Ajá. Les voy a enseñar un juego. Dale. Les voy a enseñar un juego. Dale. Vas a necesitar tres vasos. No importa que sean vasos plásticos, vasos de foam, vasos de metal. Tres vasos. Tres vasos. Tres tazas. Todo lo... No sé. Es un ejemplo, ¿no? Tres vasos. Ok, ya les vamos a hacer un juego. Cada movimiento lo tienes que hacer dos veces. Y implica mover dos vasos de posición. Lo vas a entender a la medida que lo vaya haciendo. Ponemos tres vasos. Ajá. Y tenemos que mover los vasos de posición. Por ejemplo, abajo y arriba. Pues hacemos así. Y ya eso representa hacerlo una vez. Lo tenemos que hacer tres veces y que quede en boca abajo. ¿Ok? Ahí lo hice una. Ahí lo hice dos. Y aquí lo hice tres. O sea, hice el movimiento tres veces y al hacerlo tres veces me quedaron boca abajo. Es sencillo. Ahora quiero que tú lo practiques. Vente. Yo empecé con estos dos. Ah, cazudele. Yo empecé con estos dos. Y los moví de esta manera. Eso mismo hacerlo tres veces y que queden boca abajo. ¿Qué pasa con estos dos? Yo empecé con estos dos. Pero tú empiezas con los que tú quieras. Pero yo voy a empezar con los tuyos. Ok, dale. Ahí va. Uno. Ajá. Te faltan dos más. Dos. Está chabado. Ahí está chabado. Ahí está chabado. Ahí está chabado. Tú me dices, lo hago otra vez, lo explicamos. Ah, no, otra vez, otra vez. Ok, mira. Rapito. Ok. Este es el juego. Ajá. Lo voy a explicar. En casa. De primera instancia a nadie le va a salir porque los vasos se cambiaron de posición. Cuando yo empecé a hacer el juego, el vaso del medio estaba boca abajo. Ajá. Y los dos de las esquinas estaban boca arriba. Ok. Pues es sencillo. Volteé estos dos. Volteé estos dos. Y volteé estos dos. A todo el mundo le va a salir porque no tiene ninguna complicación eso. El secreto está en la distracción. No te das cuenta en qué posición están los vasos. Y cuando te doy a ti a tratarlo, te digo, toma, trátalo. Y cuando te doy los vasos, como que los muevo un poco para que tu cerebro no pueda asociar bien el movimiento, ahora los vasos están de diferentes maneras. El del medio está hacia arriba y los de abajo están hacia abajo. Así que cuando tú trates, no te va a salir. Me tiraste una bolita de humo. Te tiraste una bolita de humo. Prásticalo en casa, coge tres vasos. Lo voy a hacer lento en cámara otra vez. Cuando empiecen los dos de las esquinas hacia arriba y el del centro hacia abajo. Hazlo tú, Álex, para que te salga ahora. Hazlo tú. Hazlo tú. Vá acá. Hazlo tú. Estos dos. Estos dos. Voltealo. Uno. Ahora los dos de las esquinas. Míralo. Estos dos. Estos dos. Dos. Y ahora. Tres. Ahí está. Y ahí te salió. ¿Listo? ¿Listo? Oye, es fácil, es fácil. Con un poquito de práctica, ¿ok? Así que espero que lo hayas disfrutado en casa y que lo practiques, ¿ok? Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Esto es facilito. Instagram y Facebook. Mago MC. Mira, tú pones Mago y después le pones una M y una C. Mi apellido es Clivillés. Míralo ahí en pantalla, mira. Clivillés. Ese es mi apellido. Más fácil, Mago MC. Brutal, Mago. Yo te veo ahorita, pero ya yo estoy listo, preparado para jugar por la motora Royal Enfield. Dímelo, J.D. Royal Enfield 301-0320. Bueno, ya tengo por ahí preparada la participante. Seguimos por la motora Royal Enfield. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrarte enviando motora al 787-420-9020. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarlas. Rosemary, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex. Rosemary, bienvenida nuevamente. Gracias. Mire, Rosemary, vamos en mambo rápido. Vamos allá. Vamos allá. Ni te voy a preguntar por aquel. Ok, vamos allá. Según la tabla periódica, ¿cuál es el símbolo químico del sodio principal componente de la sal de mesa? A, na o B, S, R. A. A, na. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué año se organizó el primer festival de Lollapalooza? A, 1991. B, 1997. B. B. Y eso es incorrecto. 1991. Jueguen en su casa con nosotros. Vamos a ver. Próxima pregunta. ¿Cuál es el pico más alto de África? A, Kilimanjaro. B, Monte Kenia. A. A. Y eso es correcto. Kilimanjaro. Rosemary. Te veo mañana. Sigue así y vas excelente. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido, que estamos en vivo. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. Uepa. Oye, Rosemary bailando. Uepa. Uepa.